Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Renault Bueno, como sabemos el equipo Renault reúne al alemánico Hülkenberg y al 4 veces campeón francés Alain Prost para regresar a la Fórmula 1 del año 1977 porque como sabemos Renault cumple este año 77 años desde que debutó oficialmente la Fórmula 1 recordemos que Renault debutó en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone del año 1977 fue el pionero en el motor turbo en la Fórmula 1 y como sabemos la automotriz francesa citó a su actual piloto con uno de sus pilotos de leyenda en el circuito de Paul Ricard para hacer un repaso por la historia de esta marca francesa en la Fórmula 1 y bueno, los Fórmula 1 que estuvieron presentes son el RS01 del año 1977 con un motor turbo V6 de 500 CV y lo otro con uno de los más especiales el Renault RE40 del año 1983 también con un motor turbo V6 pero de 750 CV y ambos disfrutaron de los automóviles intercambiando impresiones y como suele ser habitual en estos casos con el piloto más joven alucinando con la velocidad de los monoplazas antes de que él naciera y reacciones que ahora podemos observar gracias a este video que proporciona Renault y bueno, aquí lo pueden ver y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao